El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Desde un principio, una de mis prioridades principales ha sido asegurar la salud económica y fiscal de Puerto Rico. Es por eso que inmediatamente, después que asumí el cargo de Gobernador, tomé los pasos necesarios para poner nuestra Casa Fiscal en orden y sentar las bases para una nueva era de crecimiento económico. Como resultado de las acciones que tomamos, contrario a la experiencia de varios otros estados y países alrededor del mundo, no tuvimos que cerrar el Gobierno o despedir maestros o policías. En el proceso de poner nuestra Casa Fiscal en orden, a la misma vez trabajamos para apoyar el crecimiento de nuestro sector privado. Las reformas de permisos, las reformas energéticas y las alianzas público-privadas representan algunas de las iniciativas más importantes que hemos impulsado y que hoy están ayudando a mejorar nuestro desempeño económico. Asimismo, todos los puertorriqueños se han beneficiado por la reforma contributiva, que reduce significativamente las tasas contributivas, tanto para individuos como para empresas. Esa combinación de disciplina fiscal y la implementación de política pública pro crecimiento es lo que explica por qué la economía de Puerto Rico ha comenzado a caminar en la dirección correcta, mientras la de otros estados y países y el propio Gobierno Federal está en un proceso de reducción de gastos y desaceleración. Aunque soy el primero en reconocer que aún falta un camino por recorrer en Puerto Rico, a diferencia de otros estados y países, la economía está comenzando a acelerar en múltiples renglones. La creación de empleos está aumentando y el desempleo por fin ha comenzado a bajar. Nuestro mercado de bienes raíces está recuperando el terreno perdido. Gracias a nuestra reforma contributiva, el trabajador se queda con más dinero en su bolsillo cada quincena también. Eso no quiere decir que ya dejamos de enfrentar retos significativos. Además de heredar el peor déficit entre los 50 estados, también nos encontramos con el sistema de retiros para empleados públicos quebrado. Pero vinimos a resolver y ya hemos empezado a inyectar nuevo capital a ese sistema. Hemos tomado medidas para aumentar la contribución del patrono y hemos identificado nuevas fuentes que nos van a ayudar a cumplir nuestras obligaciones para con nuestros servidores públicos retirados. Pero necesitamos hacer más y así lo haremos. En los meses por delante, tomaremos los pasos necesarios para cumplir con nuestros servidores públicos retirados. Al igual que hicimos con nuestro déficit presupuestario, enfrentaremos este reto juntos. Recuerden que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor.